El origami es un arte de origen japonés. Constituye una técnica de plegado de papel para obtener figuras de formas variadas. Esto es una ciencia porque, o sea, tal cual el origami como yo lo he interpretado, es la aplicación de la matemática. El origami actualmente es definido como un arte educativo, en el cual las personas desarrollan su expresión artística e intelectual. En conclusión, se aplican conceptos matemáticos. Y hay un completo desarrollo sobre matemáticas que han hecho en diferentes universidades del mundo, como en el MIT, en Estados Unidos, en California. La NASA trabaja haciendo unos satélites a base de origami. En el Ecuador, un grupo de jóvenes dieron origen a este arte en el 2006. Anteriormente nosotros nos llamábamos Club Quito de Papel. Vimos la necesidad, ante la suma de más personas a nuestro club, y de más personas que se suman a practicar este arte, vimos la necesidad de consolidar y dar formalidad a nuestro grupo. Ahora tienen los estatutos legales como asociación. Bueno, la Asociación Ecuatoriana de Origami se constituyó en febrero de este año. Entre los objetivos se formulan la difusión de este arte y la promoción social. En beneficio de personas que pueden usar el arte del origami para transmitir, sea a estudiantes o a grupos. Así, el Centro de Formación de Misioneras Indígenas de Pucahuayco, organizaron este taller dirigido a las misioneras, líderes comunitarios y profesoras del sector. Que están capacitándose con figuras tradicionales y figuras básicas de origami, y ellos serán los encargados de transmitir este arte a sus niños y en las comunidades. Está lindo para diseñar igual nosotros, decorar nuestro hogar, hacer aprender a los niños también. Ya que nosotros como trabajamos con niños, podemos a ellos enseñarles y mediante esto desarrollar las matricidades de los niños. Además que despierta también la idea de los niños, la imaginación de crear nuevas formas y figuras con el papel. Bueno, nos pueden contactar a través de nuestro blog, quitodepapel.blogspot.com o escribirnos a quitodepapel.gmail.com Esto es además una preparación para lo que será el encuentro internacional a efectuarse en los próximos días. Que se realizará el 23, 24 y 25 de julio en la ciudad de Quito. Este es un encuentro que congrega a personas dedicadas a la actividad del origami a nivel nacional, y en este año nos estarán acompañando origamistas de Colombia, Venezuela y Perú. Germánico Guamán Prisma, Informativo.